Cazadores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el mercado de flores y hortalizas central de abasto CDMX. Y estas mujeres trabajadoras me invitaron a hacerles un video. Porque a mí se me hizo increíble verlas como pasé un día y estaban trabajando. Y nos encontramos... Amigo, ¿cuál es tu nombre? Griselda Vázquez para servirle. Mucho gusto, Grace. Cuéntanos, ¿dónde estamos, amiga? Estamos en el Andén 2, en la zona de Magogeo, y vendemos productos de hoja verde. Productos de hoja verde. Por ejemplo, ¿qué es lo que vendes aquí, amiga? Nosotros vendemos cilantro, pandote, perejil, espinaca, acércoles, habanitos. Perfecto, amiga. Para que se den una idea, cuéntame, eso que estás ahí, ¿qué es eso? Aquí tenemos una bolsa con todo lo necesario para el jugo verde. Tenemos espinaca, apio, perejil y nopal. Todo de primera calidad, ya nada más para que ustedes lo laven o preparen en casa, sin miedo de que se le eche a perder porque es de primera calidad. Exacto. Y eso, ese licuado verde, ¿te lo haces antes de salir de tu casa? Sí, yo sí me lo he hecho, es de muchos beneficios, sirve para muchas cosas. Claro. Antes en ayunas lo observe tu cuerpo. Exacto, amiga. Ahora, dime, ¿esos manojitos a cómo los das y qué estamos viendo ahí? Aquí tenemos perejil de a cinco pesos, tenemos acelgas de a diez, espinaca de a diez, tenemos cilantro de a cinco, hierbabuena. Cilantro de a cinco, ¿y la hierbabuena la de hasta acá? Ajá. ¿A cómo la hierbabuena, amiga? Cinco pesos. A cinco pesos. Esta sirve para mojitos, para albúndicas, para caldo de gallina. Para mojitos, ¿verdad? Ajá. El cilantro para caldo, para ceviche, para tacos. Hasta té se hacen de cilantro. Claro, amiga. Todo lo del jugo verde. El apio. Ajá. Oye, un apio aquí contigo, ¿cuánto vale? Toda la pieza, quince pesos. Quince pesos, amiga. Está muy barato y hermoso. De primera. Y de primera. ¿Qué estamos viendo aquí, amiga? Esta es acelga. ¿Cómo la acelga, cómo para qué se ocupa? La acelga se puede ocupar igual que la estinaca, pero a diferencia de que esta sí se tiene que recoger y esta se puede conseguir cruda. Exacto. Amiga, y estamos aquí, preséntanos, por favor. ¿Quién estamos viendo acá? Ella es mi mamá. Tu mamá. La mamá en la que nos enseñó a trabajar, nos trajo y ahora después trabajamos las tres en conjunto. Las tres. Para poder estar aquí toda la semana nos filmamos porque nos paramos muy temprano a las tres de la mañana. Tres de la mañana, amiga. Las cuatro ya estamos formando aquí un negocio, comprando, formando y manoteando. Exacto. Oye, ¿y la mercancía de dónde la traen? La mayoría no es solo de la Puebla. Aunque hay de otras partes, cuando no hay buena ahí, buscamos de otros pueblos. Pero la cosa es que venga buena porque como mandamos para Oaxaca, tiene que estar buena para que lleguen. Y pues también para que les dieran nuestras clientes que vienen una vez a la semana o dos. Exacto. Oye, mucho gusto. Vamos aquí con tu mami. Señora, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Magdalena Vázquez. Magdalena, muchísimo gusto. ¿Usted de dónde es? ¿De la Ciudad de México? No. Yo soy del Estado de Puebla. Del Estado de Puebla. Oiga, ¿y a los cuántos años llegó aquí? De catorce. De catorce años y ya le gustó la ciudad. Sí. Oiga, ¿y por qué le gustó manejar este tipo de producto verde? Porque, bueno, a mí, mi mamá me enseñó desde muy chica a ser comerciante. A ser comerciante. Entonces, pues me fue gustando, a mí me fue gustando. Entonces, cuando fui adulta, pues ya. Exacto. Le tenía que buscar a dónde tenía que trabajar. Oiga, y ese punto importante, ¿cómo trata usted a sus clientes? Que me decía que si vienen y un día les da mal el producto, ya no regresa uno. Entonces, yo les tengo que decir, ¿sabe qué? Lo cuida porque no le va a aguantar porque la mercancía. Y luego viene la gente y me dice, deme uno como si fuera para usted. Exacto. Entonces, yo le debo de dar lo mejor. Pero si no sale buena, porque hay veces que no sale bueno, pues tengo que decirle la verdad para que no llegue allá a su casa y diga, la señora me dio feo y ya no vuelve a regresar. Además, con tanta competencia que hay aquí, pues vienen exclusivamente a buscarla a usted. Gracias a Dios. El trato es muy importante. Sí. Oiga, verdad que yo vi y escuché un proverbio chino que dice, si tienes mal carácter y quieres poner una tienda, mejor no la pongas. ¿Verdad? Sí, tiene uno que... Oiga, me dio mucho gusto conocerla. Y yo estaba viendo, ¿qué traía en el diablito usted hace rato cuando llegue? Ah, un apio. A ver, nos muestra, por favor. Miren, cazadores. La señora está súper entera. Me encanta verla, la verdad. Miren nada más. Miren aquí con su diablito la señora. Para que vean que no se raja la señora. Órale. Ese es su medicamento, ¿verdad? El trabajo. Así se mantiene usted. Pero bueno, miren nada más, cazadores. ¿Eh? Para que no digan que ahorita debería de estar la señora. Señito, qué bendición es llegar a una edad y tener toda la pila como usted la tiene. Me da mucho gusto conocerla. Pues, gracias, sí. A mí me ha hecho muy bien, gracias a Dios, leer la Biblia y ponerla en práctica en mi vida. Qué bueno, señorita. Yo la felicito. Y tenemos allá, ¿quién es su hija? ¿Cómo se llama la de allá? Que no hemos platicado con ella. Se llama Laura Nezahualcoyo. Laura Nezahualcoyo. Oye, qué bonito nombre. ¿Nos deja pasar a saludarla? Sí. Muchas gracias, amiga. Me da mucho gusto conocerla y verla. Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Mucho gusto. Oye, cuéntame, ¿desde qué horas estás con esa sonrisa? Nos paramos desde las 3 de la mañana para llegar aquí a comprar la mercancía, poner el puesto desde las 4 de la mañana. Oye, ¿y se ve que te gusta tu trabajo? Claro. ¿Y ya desayunaron? Todavía no. ¡Órale! Todavía no vienen las que nos traen el desayuno. Oye, coméntame más o menos un día de desayuno. ¿Cómo qué desayunarías hoy? Pues regularmente nos traen un atolito y no nos puede saltar el pan. Ya que si tenemos mucha hambre, pues ya nos traen la torta. Exacto. Sí. Oye, y cuéntame, Laurita, ¿desde qué hora se llegan aquí y a qué hora se van? Llegamos a las 4 de la mañana y nos vamos a las 4 de la tarde. Bueno, aquí ofrecemos nuestros productos desde 5 pesos. ¿De 5 pesos? Así es. Entonces, aquí vemos que todos los días entra mercancía fresca. A ver, muéstame más o menos cómo están los manojitos. Cuéntame. Estos son los manojitos de perejil. Perejil a 5. Estamos ofreciendo a 5 pesos. ¿Qué más tienes? Ah, más. Llévelo, llévelo. Ofrecemos el epazote. El epazote. Oye, amiga, ¿y cómo identificas un buen epazote? Cuéntame. Bueno, el epazote, este es criollito. Este es el verdadero epazote, el que le da sabor. Porque hay uno que viene de mucha hoja, pero no tiene nada de sabor. Exacto. Entonces, este es especial para todo lo que conlleva el champiñón, las setas, los frijoles. Así es. Y aquí tenemos el producto que lleva para el jugo verde, que es lo de la espinaca, es el apio, es el nopal y el perejil. Y es muy bueno tomarlo en ayunas. Oye, muy bien. Sí. Eso está súper, súper excelente. Oye, entonces aquí desayunan y comen. Así es. La comida regularmente la hacemos entre el almuerzo, más bien como a las 10 o 10 y media de la mañana. Exacto. En la que seguimos trabajando. Oye, está súper, súper. Y cuéntame, ¿en dónde nos encontramos, amiga? Nos encontramos en la central de Abasto, Ciudad de México. Sí, aquí se empieza a trabajar, de hecho, desde las noches. O sea, la mercancía llega desde las 6 de la tarde. Todo lo que son hierbas, todo lo que la gente viene a comprar de otros lados y sale de aquí. Todo sale de aquí. Exacto. Y nuestras salidas es hasta las 4 o 5 de la tarde. 4 o 5. Estamos viendo por allá qué hermoso el rábano. El rábano. Para el pozole. ¿Para qué más lo pueden ocupar, amiga? Para las saladas también. Y dicen que tiene buenos beneficios, ¿no? Para algo el rábano. También contiene el yodo. Yodo. Más o menos ese manojo, ¿cuánto cuesta? Este manojo es un aproximado de $35 pesos. ¿$35 pesos? Así es. De hecho, aquí varía el precio. Porque como puede estar más caro, puede estar más barato. Dependiendo si es día festivo, a veces se llega a buscar hasta $80 pesos el marco. ¿Hasta $80 pesos? ¿Cuándo es 15 de septiembre o qué? No, se va a hacer. Depende de la entrada. Depende de lo que es barato. Oye, Laurita, y cuéntame, ¿por qué te gustó tu trabajo, este producto? Bueno, a mí me gusta trabajarlo porque es algo que es para la comida y es algo que a mí me gusta. Disfruto. Se nota que lo disfrutan, ¿eh? Trabajar desde temprano. Oye, ¿y ustedes son, tú si ya naciste aquí o también en Puebla? Nací aquí en el distrito, aquí en el distrito. Entonces, ¿ya cuántos años aquí trabajando este producto? Dígame, empecé a trabajar desde los 15 años. Desde los 15 años. Sí. Pues, cazadores, a mí me da mucho gusto conocer estas mujeres trabajadoras. Que la verdad es que yo llegué a las 3 de la mañana, ya estaban escogiendo el producto a ellas. En donde llegan de Puebla los Thornton, los camiones. Y miren nada más, ¿eh? Y su mamá sigue trabajando. Laurita, yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Grace, muchas gracias. Amiga, que siga conservándose así siempre. Cazadores, excelentes mujeres trabajadoras. Aquí en el mercado de flores y hortalizas. Central de Abasto CDMX de México para el mundo, cazadores. Que les vaya muy bien. Hasta luego.